¿Para qué creen que fue la reunión? Para que no hablaran de violencia. Y estos que ahora gritan como pregoneros, en ese entonces callaron como momias. El presidente López Obrador es uno de los únicos políticos que desde joven ha denunciado la corrupción por todos lados. Con la llegada a la presidencia de la república, tomó medidas inmediatas para desterrar del gobierno la corrupción que tanto daño le han hecho al pueblo mexicano. Los gobiernos anteriores del PRI, del PAN y PRD se sirvieron con la cuchara grande, engañando al pueblo de México por más de 70 años. Comprando a todos los medios de información como televisoras, radios, periódicos y revistas. Hoy, los tiempos cambiaron. El presidente López Obrador, a través de la conferencia de prensa, ha repetido miles de veces los casos de corrupción que se han vivido en México. Y sacado a la luz, el pacto que habían hecho las televisoras como Televisa, TV Azteca y otros medios impresos, que callaron para que el pueblo nunca se entere lo que hacían los gobiernos, enriqueciéndose por todos lados, mientras el pueblo seguía en la miseria. Con harto trabajo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha estado informando por todas las regiones del país, que la cuarta transformación debe continuar y no dejar que los que saquearon a México regresen nuevamente. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente de la República muestra un video donde ve a los ciudadanos que ya despertaron, y que ningún medio de información como la televisión los puede engañar y manipular. El presidente Obrador se siente feliz y agradecido, porque al final logró que todo México abra los ojos y que los corruptos no regresen este 2 de junio del 2024. Veamos cómo reaccionó el presidente ante este video que anda circulando en redes sociales y que sin duda alguna los del INE quieren eliminarlo. No hay un parís que piensa distinto a como piensa el pueblo o la mayoría de la gente, o muchos, para no decir todos los mexicanos. No, yo sí pienso como ellos, como los del metro, yo sí pienso así, además me siento muy orgulloso de pensar así, soy muy feliz pensando así, no pensando como la señora, con todo respeto, de París. Pero miren el fruto del trabajo de años, de años, de millones de personas, no nada más de un hombre o de una mujer o de un grupo de dirigentes. Vean esto, porque esto es lo que está pasando en el país. A ver, adelante. Hola mi gente, buenas tardes. Estamos haciendo una pequeña encuesta. Claudia Sheinbaum dijo que había hecho una inversión millonaria en el metro. ¿Ustedes están de acuerdo con esto o están en contra de esto? ¿Hay una inversión millonaria en el metro? Sí. ¿El metro está mejor entonces que antes? No está, pero no está en decadencia, como si le hubiera dejado el PAN. No, bueno, pero el PAN nunca ha gobernado la Ciudad de México. Por eso, pero los gobiernos del gobierno federal, Calderón, Peña Nieto. Ellos son una bola de corruptos, pero los que gobernaron la Ciudad de México fueron AMLO, que es el presidente, Marcelo, que está con Claudia, Mancera, que es un corrupto y ahora Claudia. Ha tenido comprados a todos los grupos de formación y por eso se han callado. Pero la línea 2 se la construyó Carlos Slim y se cayó. Y Carlos es el presidente Marcelo, que está con Claudia, Mancera, que es un corrupto y ahora Claudia. Ha tenido comprados a todos los grupos de formación y por eso se han callado. Pero la línea 2 se la construyó Carlos Slim y se cayó. Y Carlos Slim es amigo del presidente. Dirán lo que quieran, pero Claudia va a ganar. Ah, no, Claudia va a ganar, eso sin duda. Pero la pregunta es si hay una inversión millonaria en el metro. Sí, se ha visto el cambio. ¿Para usted está mejor el metro? ¿En qué está mejor el metro? En las nuevas líneas que ha metido los nuevos cambios se han visto de cero. La única mejora es la línea 1, que es la que ya está a la mitad y la entregaron tarde. En la línea 1, quien sea, se ha visto el cambio. ¿Pero en qué? Cuéntenos. Nosotros que lo ocupamos a diario, vemos. ¿Pero en qué está? ¿Es más rápido? Sí. Seguridad. ¿La seguridad es mejor? Seguridad mejoró. ¿En qué más mejoró el metro? La nueva línea que acaban de abrir, los nuevos vagones. ¿Pero nada más está a la mitad y la entregaron seis meses tarde? Evidentemente, como haya sido, ya se vio que se inició. ¿Y la línea 12 de quién es la culpa que se haya caído? Eso sí, ¿quién sabe? O sea, ¿quién gobernaba la ciudad cuando se cayó la línea 12? No sé. ¿Cómo que no sabe, señora? Estoy a gusto con Ambro. No, ¿cómo? El reto construyó la línea 12. ¿Pero quién gobernaba? El que trajo a la unión Tepito. ¿Cómo se llama? Mancera. No, no, no. Pero cuando se cayó la línea 12, ¿quién gobernaba? Claudia. ¿Y entonces de quién la responsabilidad? La cosa es así. Primero hay que sacar al sindicato del metro. De acuerdo. Punto número uno. De acuerdo. Si se cayó fue por el mantenimiento. No sé si estaban enterados, ¿sí? Sí, eso dijo el informe, además. Por el sindicato. Hay que sacar al sindicato. Así, mira. ¿Usted dice que la culpa de la caída de la niñosa es del sindicato? Claro. Son los responsables del mantenimiento. ¿Y los usuarios tienen la culpa de que el sindicato tenga la culpa? Claro. ¿El usuario tiene la culpa? El usuario no. Pero hay tanta mafia todavía que ¿cómo lo sacas? ¿Y de quién es la culpa de no quitar a la mafia? ¿De quién es la culpa? ¿Del gobierno o de los ciudadanos? De los ciudadanos. Es mi culpa de las mafias del... Te voy a poner otro ejemplo fácil. El presidente dijo, salgan a votar para meter al bote a todas esas ratas de los expresidentes. ¿Y quién salió? Yo salí a votar. Yo también. Pero mucho ya les pregunté. Oye, es que aún hay que votar para meterlos al bote y mucha gente... Había que meter a la cárcel a Salinas, a Cedillo. Pero como Miguel de la Madrid ya no está vivo, había que meter a su secretario de Gobernación, ¿no? Exacto. ¿Quién es el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid? ¿Quién fue el secretario de Gobernación? No me acuerdo en esto. Manuel Barlet, al que se le cayó el sistema. ¿Y ahora está como director de la CFE? ¿Lo meteríamos a la cárcel? Eso ya se aclaró. Ya se aclaró. ¿O sea, entonces...? ¿Quién ganó con la caída del sistema Marte? No, el PRI. Son los mismos, ¿eh? Son los mismos. El PAN ha sido el palero del PRI durante toda la vida. De acuerdo. ¿Quién ganó con el sistema? ¿Quién mandó quemar las actas? ¿El PAN? Sí, el PAN en el 2006. ¿Estaban juntos o no? Sí, de acuerdo. Ahora, Manuel Espino, que era el PANista, líder del Yunque, ahora está con Morena. Casualmente llegó a Morena porque hacía falta que alguien respaldara a Andrés Manuel en ese punto. Pero dime si tiene alguna influencia en Morena. Pues sí, ¿fue es director de las preparatorias? Sí. Bueno, muchas gracias. Oiga, pero a ver, rápido. Entonces, usted, si se le hubiera muerto alguien con el accidente, la caída de la línea 12, ¿a quién le echaría la culpa? Los accidentes son accidentes. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa al metro con la caída de la línea 12? El metro, te voy a decir, es un servicio que nos brinda un montón de gente en una ciudad que está sobrepoblada, ¿sabes? De acuerdo. Sobrepoblada. Por tanto, narco que Felipe Calderón dejó pasar armas. Entonces, toda la gente que hace, no hay empleo, se viene a la ciudad, es lo que pasa. Por eso, la Ciudad de México estamos así en un... En un hervidero. Hay gente de Michoacán, hay gente... ¿Por qué? Porque en sus estados no hay economía. Por eso. ¿Por culpa de quién? De los gobiernos anteriores. Chiapas lleva gobernado por la 4T 12 años. Manuel Velasco... No, espérame. ...y ahora Rutilio Escandón. Espérame. La 4T hace dos años no existía, ¿eh? No, pero como ahora Manuel Velasco es del Partido Verde. ¿Y el Partido Verde es de la 4T? Pero Manuel Velasco es de la 4T, ¿no? Manuel Velasco es del Partido Verde. ¿Qué es de la 4T? No es de la 4T. Pues así dicen los spots, la 4T es verde. Ponen para que jale gente, pero no, él es verde, tú sabes. Pero Manuel Velasco gobernó Chiapas y ahora es de la 4T. Sí, sí, gobernó Chiapas y ahora es de la... No, es de las familias, de los de las farmacias. ¿Qué opina usted de que Morena está con el Partido Verde? En algunas ocasiones hay que negociar con los corruptos para poder sacar proyectos. Pero entonces... ¿Qué hace el trin con el pan? O sea, son iguales, entonces. ¿Y Morena y Partido Verde? Mira... Pero no te preocupes. Espérame, te voy a decir algo así, porque sí te entiendo tu punto de vista, ¿no? Pero es muy difícil cambiar el pensamiento de la gente de un día para otro. ¿Qué te vas? Ah, gracias. Aquí ya es el último. Ah, aquí ya quedan. Vamos, sí, es cierto, porque no está completa la línea. No, no está completa la línea, la están reparando. Está reparando. Pero todo bien. Pero están reparando las dos que van a Tacuba y al mismo tiempo. Sí, pues si ahorita está el dinero, para repararlas hay que hacerlo. ¿No se pudo haber planeado mejor para evitar que la gente se hiciera tantas colas? Cuestiones de tiempo yo digo que no. Y por cuestiones de elecciones yo creo que no. Ah, o sea, usted dice que... O sea, está sugiriendo que la reparación del metro tiene que ver con elecciones. O sea, mira, la escalera eléctrica no funciona. No, no funciona. ¿Y eso está bien o está mal? No, está mal. Entonces, ¿hubo una inversión millenoria o no la hubo? Pero ahí hay que preguntarle al sindicato. Regreso al sindicato. No, estoy de acuerdo contigo. No, estoy de acuerdo contigo. El sindicato no está aquí al pendiente. ¿Por qué no nos da el servicio? Mira, ahí tienes toda la razón. Ahí te concedo toda la razón. El sindicato es una tragedia. Te agradezco mucho tu testimonio. Prefiero que Morena haga uno a los proyectos que a que otros enriquecen. Sí, estoy de acuerdo. De la mierda del PRI, del PRI, a la mierda de Morena, cual preferimos, ¿no? ¿Te entiendo? De lo más malo. Lo menos malo. De lo más malo. Gracias, compadre. Ahí estamos, eh. Vale. Suerte, échale. ¿A poco no está bien? ¿Eh? Y hay unos mucho mejor. Pero ¿qué nivel? La gente. Y dicen los fifís de que el pueblo no existe, no sabe, que no está informado. El pueblo es sabio. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Espero que no nos vayan a cepillar por esto, porque es que me sirve, ¿cómo la voy a dejar pasar? O sea, no, 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 ayuda mucho para que también nuestros adversarios ya dejen de estar en el amarillismo. No, nunca, nunca. Nunca, nunca en la historia habíamos escuchado o visto en la televisión o leído en los periódicos tanta nota roja. Y se los dejo de tarea, nada más les voy a recordar, pon la foto, cuando los callaron a todos. Llegaron a un acuerdo cuando estaba la violencia hasta las nubes y entonces los llamaron a todos, dueños de medios, de manipulación, conductores famosos. Y para qué creen que fue la reunión, para que no hablaran de violencia. Y estos que ahora gritan como pregoneros, en ese entonces callaron como momias. Y nada más es para que la gente, todos los ciudadanos, tengan esta información como una especie de protector frente a la campaña de violencia. Porque los publicistas les dijeron violencia y se lanzaron con todo. Ya ven que aquí llega gente de todos lados y me informan. Ya no hay espionaje, pero sí inteligencia. Entonces, es prepararlos, porque es muy tóxico. Imagínense todo el día estar escuchando sobre la violencia. Mentiras. Ayer Ciro Gómez Leiva, Guantiel. Ayer, 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 búscalo, porque incluso un participante de redes sociales le refutó, no, le dijo, oye, no exagere, ah, ya sé de qué, porque está comparando a México con El Salvador. Hablando de que en El Salvador sí funcionan muy bien las cosas de seguridad. Ciro. Y entonces, ¿por qué no pones lo que él dice y lo que le contesta un ciudadano? Porque también eso nos debe de llenar de orgullo que los ciudadanos están, así como los del metro, en las redes. Muy conscientes, ya no es el tiempo de antes que ellos tenían el micrófono, solo ellos hablaban y sentenciaban, eran sentencias, y como no había derecho de réplica, por eso mandaban y por eso quedó el modelo este de que los medios fueron controlados por hombres de negocios, por traficantes de influencia, necesitaban tener medios de manipulación para poder chantajear a los gobiernos y sacar contratos jugosos, poder cometer actos de corrupción con impunidad, porque no se podía uno meter con los medios, no se podía tocar al intocable. Y para que eso funcionara, estos medios contrataban a periodistas con cierta fama y con muy pocos escrúpulos morales y les pagaban cantidades desproporcionadas completamente de sueldos, de dinero, por eso encontramos a Loret de Mola ganando dos, tres millones de pesos mensuales, Ciro no ha dicho cuánto, pero debe de ganar lo mismo, Topesóriga igual, el hijo de Krause, Cleón Krause, cuatro millones mensuales y el que se los gana a todos, nada más que ese no cobra aquí, se cobra en Estados Unidos, ese es un atenuante, pero gana 17 millones de pesos mensuales, Jorge Ramos, entonces es muchísimo, porque su papel no es informar, no es hacer periodismo, ellos están ahí para proteger intereses creados. Gracias. 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 Gracias.